Oye, seguimos con el Sabelo Todo, pero antes, escuchen bien, oye, se acerca la tercera edición de Super Talento de los Niños Talentosos. Si tienes entre las edades de 8 a 16 años, canta, baila, eres mago, mimo, acróbata o lo que tú quieras realizar, quédate pendiente al próximo casting que realizaremos aquí en Telemundo este próximo sábado, el sábado 25 de enero desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para más información busca nuestra página de Facebook. Los Niños de 8 a 16 años, si tienes talento, preparado que por ahí se acerca la tercera edición de nuestro concurso. Mira, vamos a comenzar el Sabelo Todo. Tengo integrantes nuevos. Buenas noches, Kevin. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Súper, ¿y tú? ¿Usted de qué pueblo es? De Las Piedras. Ah, ¿tú eres de Las Piedras? Yo soy un de vida, te puedo dar parranda si quieres. Muy bien, muy bien. ¿Y tú trabajas, estudias? Acabo de terminar medicina. ¿Acabo de terminar medicina? O sea, ¿usted es doctor? Eso es doctorcito. Doctorcito. Ok. Ani, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú eres de qué pueblo? De Río Grande. De Río Grande. ¿Y trabajas, estudias? Trabajo en el área de seguro. Muy bien, muy bien. ¿Ani, estás preparada? Sí. Doctor, ¿estás preparado? ¿Algo? Ok. Vamos allá. Primera pregunta, comenzamos. Ani, si tú te ganas los 10.000 dólares, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Para pagar deuda. Para pagar deuda. Pagar deuda, ¿verdad? Y uno dormir más tranquilo. Sí. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues quiero ir a la conferencia, así que eso va a ser parte de lo que quiero hacer con los 10.000 dólares. Muy bien, muy bien. Así que vamos a comenzar. Primera pregunta, Ani. Ani, puedes poner la mano aquí, mi amor, para que sea ventaja. Igual no haya ventaja para ninguno de los dos. Primera pregunta, ¿con qué nombre se conoce la herramienta utilizada para cambiar la rueda de un auto? A, llave perro. Ani. Gato. No. Llave cruz. Eso significa que Kevin va ahora solito. Kevin, no tienes que apretar el botón. La pregunta es para ti, Kevin. Kevin, ¿qué artículo de cocina se suele poner en el pelo para combatir los piojos de los niños? A, vinagre. B, miel. A, vinagre. Correcto. Muy bien. Y eso funcionará, ¿de verdad? Funcionará. ¿Te echaban? Yo no sé si eso, pero cuando uno era chiquito, le echaban spray de los mosquitos. El flea. Feli, ¿verdad? Que en algún momento, spray de los mosquitos le echaban. Dale, eso ya está. Mira. Próxima pregunta. ¿Por dónde estamos aquí? Ok. ¿Cuál es una de las principales razones por la cual los perros sacan la lengua? A, para regular su temperatura corporal. B, para demostrar que están contentos. Kevin. Ah, para regular su temperatura corporal. Eso es correcto, para regular su temperatura corporal. Bendito Mauricio, en casa se hace... Es que está buscando ponerse más frío. Exacto. Exacto. Próxima pregunta para los dos. Seguimos. ¿Qué famosa artista internacional protagonizó las novelas Marimar y Maríala del Barrio? A, Ninel Conde. B, Thalía. Ani. Thalía. Correcto, Thalía. Que decía, Marimar. ¡Woo! Costañita soy. Así decía. Ok. Próxima. Próxima pregunta. ¿Cuál de estos tipos de té suelen recomendar a una persona con estrés e insomnio? A, té de romero. B, té de tilo. Kevin. Té de romero. No, té de tilo. Te toca a mi amiga Ani. Ani, la pregunta es para ti. ¿Cuántos meses dura aproximadamente el periodo de gestación en los perros? A, nueve meses de dos meses. Dos meses. ¡Correcto! Digo, yo nunca he visto una perra con nueve meses. Ok. Dos meses. Correcto. Próxima. Para los dos. ¿De qué película son parte Dorothy, el espantapájaros y el hombre de hojalata? Kevin. El mago de Oz. Correcto. El mago de Oz. Punto. Para Kevin. Próxima. Para los dos. Maléfica es la antagonista de qué? Kevin. La bella durmiente. Punto para Kevin, la bella durmiente. Correcto. Próxima pregunta. ¿Cuál fue la primera película del universo cinematográfico de Marvel estrenada? Kevin. Iron Man. Iron Man. Correcto. Estrenada en el 2008 fue Iron Man. Correcto. Próxima pregunta. Próxima pregunta. Bienvenida a Aaron. Bienvenida a Kevin. Mira quién está ahí. Dímelo a Tatín. ¡Tatín! 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 Caracol está durmiendo con ocho niños afuera de su casa porque la casa está destrozada. Señora, le prometo que le vamos a llevar lo que usted nos pidió, las sábanas, almohadas y cosas para los niños. Así que estamos en la recogida de artículos no perecederos, sábanas, pamper, aseo personal, todo lo que ustedes nos quieran donar. Y le doy las gracias porque ya apareció el camión que yo le estaba pidiendo a Dios que apareciera. Oscar Driving. Saludos papá, gracias por brindarte con ese camión. Vamos a hacer algo. Chedi, para un momentito la música. Productor, nosotros los martes nosotros tenemos libre. Este martes tenemos libre. ¿Verdad? Sí. Ok. Están llegando muchas ayudas allá. Vamos a hacer algo nosotros que es diferente y obviamente la gente cuando fuimos el otro día, lo más que necesitaban, y esto lo digo porque realmente lo sentí, me abrazaron tres personas y se echaron a llorar. Necesitan, no sé, vamos a llevar el show de Puerto Rico Gana este martes allá. Vamos. Dale. Ok. Vamos a llevarlo. Estamos, está tú, estoy yo, está Tatín va, las modelos van, finito va, los muchachos. Ok. Pero... ¿Tiene un chavo ahí? Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo para hacerlo bien, para hacer la cosa bien. Vamos este martes para allá. Y obviamente están llevando muchos artículos. Vamos a llevar el show de Puerto Rico Gana para allá. Yo quiero hacer el juego, quiero que la gente se ría con nosotros, quiero que la gente disfrute, pero quiero que la gente gane. La caja fuerte está ahí. Vamos a hacer algo desde hoy. Vamos a seguir acumulando chavitos y todo el dinero que acumulemos desde hoy hasta el lunes, en estos programas que quedan, lo vamos a llevar para allá y vamos a jugar con ese dinero y lo vamos a regalar. ¿Está bien? Dame 200 pesos. Dame 200 pesos. Emma, dame 300. Dame 300. ¿Qué número es la caja fuerte? ¿Qué número es? 32, 31, 7. Vamos allá, Fred. ¿Cuál? 32, 3, 1, 7. ¿3, 2? 3, 1, 7. 3, 2, 3, 1, 7. Ya no es secreto. 3, 2, 3, 1, 7. Ok. Ok. Pues vamos a tener que dejar la caja fuerte aquí. Ok. Ya están los primeros 300 pesos que vamos a regalar el martes allá en el área sur. Vamos a ver cuadrarlo con uno de los pueblos. El señor da 10 pesos. Gracias, mi amigo. Aquí está. Ahí está. Esa caja fuerte va a estar ahí y lo vamos a seguir acumulando. Y todo lo que recojamos lo vamos a llevar para allá y vamos a hacer los juegos por dinero. Y obviamente para que las personas tengan un alivio. ¿Está bien? Vamos a hacer eso. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Esto es Puerto Rico Gana. Vamos allá. Vamos allá.